y atrás de cámara tortuguitas tortores también como vieron en las escenas anteriores encontramos lo que nacer muchísimo diamante así que sí 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 tenemos bastante diamante estuvimos a full a full a full terminando atrás de cámara sinceramente es tedioso es muy es muy molesto que estar 23 bastantes horitas no trabajando sinceramente en minar 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 no me alcanzarían sinceramente ni tres ni cuatro ni cinco horas que en juntar arena para hacer los cristales de los cristales a hacer vidrio después etcétera no quiero agobiarlo sinceramente gente y hola tortuguitas que hacen llevándose acá en un gran vídeo gran capítulo al canal capítulo número 14 sinceramente sí sí en el capítulo anterior tortuguitas tortugones lo que hicimos fue lo siguiente hicimos un puerto sinceramente donde le pones pusimos una una web esto en el puerto está lejísimos estuvimos caminando caminando atrás de cámara pero adelante de cámara etcétera hicimos un gran puerto y recogimos lo que era hacer para muchísima lo que era hacer arena que me tildo arena más que era arena etcétera y construir por lo que era hacer una pequeña base base cita construir visivo la sala de cofre hicimos bastantes cositas así que sin más rodeo que decir vamos a empezar vamos a empezar este este capítulo este capítulo me está encantando la serie gracias por eso me gusta y por esos comentarios gente así que sin más rodeo que decir comence más para tener tierra política física sí sí vení pasame y así rellenamos esto a ver para qué creo que me dio exactamente mira mira porque te digo sí 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 yo de acá me voy directo a mi casa oa la casa de rodrigo poner y de acá puedo volver a tu casa sin siquiera abrir las puertas a mira por eso esto más recomendable ponerlo afuera claro o que nadie le haga tp claro no de una de una a no sabía no sabía se truco escucha tenés para hacer la mega antorcha así ya ponemos acá que me había dicho que te diga cómo se hacía si van a cómo se craftea ya tengo para necesito dos troncos dos bloques de oro dos diamantes y tres antorchas o sea le es fácil y cima vale damos un segundo para ahora vamos a venir a esta manera venimos por acá acá tengo mi zona de cofre pensé que me caía entonces necesito los troncos voy a poner estos bloques a ver lo que me costó en la sala de la sala de cofre lo que me costó bastante o sea yo te digo la verdad no me hago casas así grandotas porque me pierdo esta la sala de trabajo está la sala de cofre y esta es mi pieza que está bien todavía está en construcción digamos y todo eso no pero va bien va bien se hace enormes sí 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 y encima fuera falta ladrillo todavía ladrillito que no sabía cómo hacerla yo pensaba que si el bloque de ladrillo se crafteaba y me dijo rodri que se como ya momento que se cocina no pero está bastante bien es bastante grande o sea tenés todo distribuido acá bueno no sé qué cosa poner porque lo que amerita que sea grande también es que anda a saber dónde vas a poner cosas claro y acá por ejemplo todavía acá por ejemplo pensado no no tengo acá depende lo que vaya juntando por ejemplo acá armaduras digamos en no sé cómo explicarlo ahora tenés bloque sí 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 2 después sería 33 antorcha que creo que yo tengo sí tengo no vale casi en directo no no estoy yo estoy yo estaba terminando de construir la casa pero me quedé sin lana y tengo que buscar a darle que que no no lana bloques a bloques sí 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 ahí hago cuando cuando el 2 lana de color del que tengas después bueno veré si lo puedo tintar porque me gustaría un tipo negrito un tipo gris hay gracias que es otro espacio así sí así de pauta de ser hoy de ahí está esos bloques y dos serían dos diamantes dos bloques digamos a esta la mega antorcha donde la quieres poner el medio ahí mira el medio de la casa lo puedes poner o lo puedes poner oculto bajo tierra que el efecto es el mismo cubre 50 bloques para arriba para abajo y para los costados bastante bien y esto más que nada que haría esto hace que no se te respawne nada en esa zona que te dije 50 bloques arriba abajo y a los costados ah bien bastante bien para proteger tu casa de que no se te llene se le explica a la gente más sí porque vos fijate que por ejemplo al principio yo había traído una chica acá de un pueblito y bueno me enamoré a primera vista viste como que me enamoré a primera vista y y después cuando vine no estaba más no sé si se fue o la raptaron o qué pasó me parece que la mató un creeper posiblemente en terrible sufrimiento claro hasta que bueno me voy a tener que enamorar de vuelta si no pasa más esto sí sí traigo alguna alguna dama yo apenas aparecí en el mundo me apareció un nenito con una señora y lo primero que hice fue voy a comprar leche y desaparecí a ver esto y esto lo ponemos y nada mal para ponerlo bajo tierra también bueno tortú como todo buen padre latino de una de una voy a hacer lo mismo que vos venite venite para que me perdí acá viste un laberinto viste vamos por acá esta era mi cuevita digamos acá empecé el primer capítulo haciendo esto cuántas horas le metiste y creo que desde acá arrancó desde acá arrancó no paro de grabar pero capítulos de cuánto más o menos 30 minutos 40 minutos 40 minutos 25 minutos con razón yo le mandé ayer que le mandé cuánto le mandé como 8 9 horas seguidas y ponele qué cosa todavía acá quedó poquito no más a la cueva podemos cosa guarda que tiene tener creeper no más que nada ponete lo que es la mega antorcha donde agote que sea yo te diría el consejo centro de la casa si quieres abajo donde vos quieras más que nada para que te abarque 50 bloques la casa si no pones una por acá y la otra como por allá atrás y te abarca todo claro de una de una después para el feral a ver si tengo y ahí agarra eso con eso te hace escribir feral y te dice el crafteo tenés creo que a spiderman arriba a mira si es más spiderman que tiene no sé medios saltitos raros me encabez todo esa me la facha de chelo que te iba a decir el feral sí 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 puse pero el feral es facilísimo dos bloques de oro dios dos lingotes de oro toma que tienen los dos que me habías pasado dos lingotes de oro dos vidrios y el cosito es en el medio y después ya tenés lo pones y te va iluminando poco a poco toda la casa uno tiene sí a no no que está a no estoy cambiando de escudo algo es una grave la lana no tiene no la nací si me serviría en lo posible bastantes o si sabes alguna aldea de esas que son full lana me voy a buscar full lana en que tengo 14 y ahí abajo hay ovejas también hay que hacer un poquito de depuraciones de depuración depuración duración si es para que no se la ve tanto no yo creo que sí igual también se te va a la guiar más a vos que lo tenés más cerca claro de una de una de una hay tenés cuidado me ha quitas zona pantano te aparece un cocodrilo que te tiran directamente al agua así sí sí le pasó creo que alice no a sophie le pasó si a mí también recién para sacarte tener que agachar y saltar y te suelta a no sabía no sabía porque a vos te mata si encima te rompe las armas todo con lo que le quiera yo estoy dando vueltas más que nada así es dale o sea tengo que terminar lo que es un poco la casa así que si querés terminante lo que estabas terminando acá y ya después si podríamos ir a una tanche entonces como salgo de acá a ver por él claro entonces pondría esto lo pongo de última por acá bueno gente esto es para digamos me ator eso sí hacete varias eso es la podés tapar no pasa nada hacerte varias como para que te cura todo lo que es la casa una acá y otra en la parte de atrás y estás dale de una de una yo porque bueno tengo la casita mía humilde chiquitita que una sola le descubre todo esto gente esta antorcha es para que no aparezcan los monstruos por ejemplo a la noche mientras dale dale serían dos santos 12 igual fíjate vos cuando apretas la e al costado te aparece abajo para escribir pone mega antorcha le haces clic y te aparece un signo más cuando tengas los materiales apretas más y te lo hace a de una de una así no tiene que andar poniéndolo tanto y ya te vas fijando que te falta así que nada nos vemos al rato dale dale tortuguitas tortugones tortuguitas tortugones me dan torcha sinceramente tenemos hasta un poquito más de diamante gastamos un poquito más de diamante por el simple hecho que tenemos que hacer la nueva en torcha y de oro también vamos a gastar voy a hacer dos bloques acá por ejemplo dos bloques de oro ahí estamos dos bloques de oro dos diamantes y troncos vamos a poner este por ejemplo vamos por acá vamos de acá por acá y ponemos creo que es así creo que sería así no a ver ah como era ah ahí dos trozo ta 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 ahí perfecto sería 3 así creo que 3 así digo 2 perdón 2 así y 2 así y 2 así y haríamos una mega antorcha y esto lo vamos a ponerlo por vamos a ponerlo por acá y ponemos esto acá hacemos parkour y ya creamos lo que van a ser la mega antorcha si no tenemos que morir a cada rato que no se aparezcan bastantes zombies etcétera citados como más tranquilos por por si decirlo así aparte ilumina lo que viene a ser a la noche creo no recomiendo dañar que esto lo salimos para afuera más que nada que lo saquemos afuera y lo que vamos a hacer después etcétera así que nada tortuguitas tortuguenes lo que les quiero mostrar sinceramente es que atrás de cámara que estuve bastante poniendo lo que van a hacer esta sala de poniendo lo que van a hacer esta sala de de cofres a la de cofre por ejemplo una y dos marcos por un cofre por un lado un marco no de imagen con un solo cofre un marco con un solo cofre un marco con un solo cofre dos marcos con un solo cofre grande o sea dos cofres equivalen a una grande dos marcos con un cofre grande dos marco con un cofre grande y dos marco con un cofre grande etcétera y acá vamos poniendo cosas acá va por ejemplo el oro el oro acaba de madera y árboles madera y árboles por ejemplo ponemos esto así acá va herramientas y en el capítulo anterior pico de hierro tenemos pico de hierro lo que van a hacer encantado daño de ataque 4 velocidad de ataque 1.2 pero irrompibilidad 3 eficiencia 3 tortuguitas tortugones y al costado dice bueno traeme hierro diamante etcétera porque lo volví a activar sin querer lo que van a hacer la misión no la voy a hacer de vuelta porque acá la hicimos en el capítulo anterior hicimos la misión atrás de cámara e hice todo esto se me complicó pero bueno así va quedando lo que van a hacer la sala de trabajo y nada contentísimo estamos estamos contentísimo y así va quedando esto que no sé etcétera etcétera y esto estaría bueno vamos a sacarlo vamos para acá y vamos para acá vamos a cerrar esto perfecto y cerramos las puertas las cerramos y vamos nada más ni nada menos ante el padre y para afuera no 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 vamos para afuera vamos para afuera ahí estamos y esto también vamos a sacar esto ahí está vamos a poner esto vamos a poner esto por ejemplo vamos a ponerlo vamos a ponerlo por acá no mansión de cusé perfecto y tenemos el puerto y la mansión de cusé este puerto en el capítulo anterior hicimos lo que van a hacer este puerto lo que van a hacer crafteamos crafteamos, farmeamos lo que van a hacer arena etcétera y todo eso así que podemos podemos venir y ir y venir etcétera y todo eso así que nada lo que tengo que hacer es lo siguiente el tema de ladrillos estaría bueno hacer también entonces tenemos un par de vamos a dejar abierto esto para decir no se hace tan tedioso vamos a buscar los ladrillos vamos a quemar esto si vamos a hacer esto perfecto y después vamos a hacer flechas porque las flechas si no mal recuerdo están para acá y pluma pintamos pluma en la mesa de crafteo acá por ejemplo tenemos esto sería pluma y pernal así sería no la flecha no aún sería la flecha gente flecha flecha a ver palo pluma y perna perfecto necesitamos palos plumas y perna activamos lo que viene a hacer flechas pernal y tenemos bastante lo que viene a hacer creo que es una más y ya está una más y ya está ahí está a ver a ver a ver vamos a hacer Vamos a hacer bloques, uno me acuerdo lo más hacía, ahí, perfecto, y perfecto, tenemos ya un stack, vamos vamos vamos, primero cocinamos lo que van a hacer el ladrillo, lo cocinamos con, así más que nada, buscamos el, la arcilla y lo vamos cocinando, se hace ladrillo, después del ladrillo se, como se llama esto, se craftea más que nada, se craftea, se va así, así y se va haciendo más que nada, esto lo guardamos por acá, vamos a guardar, esto vamos a guardarlo por acá, jejeje, vamos, Banche lo dice, jejeje, ahí, 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 ponemos por acá, y vamos nada más ni nada menos que 64 flechas, esto por acá, vamos, el tema de la comida, esto por acá, el tema de la tierra, vamos a ver, tierra, por acá, vamos a tirar la tierra por allá, voy a poner esto acá, perfecto, esto sería así, esto sería así, perfecto, vamos vamos bien, vamos bien, vamos bien gente, vamos bastante bien, y por ejemplo, si yo quiero venir adentro, esto vamos a guardarlo por el momento, vamos a guardar esto, guardamos esto, lo guardamos por acá, vamos a guardarlo, perfecto, vamos a craftearnos armaduras de lo que viene a ser de hierro, vamos, 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 ahí estamos, ahí estamos, y ahí estamos, perfecto, vamos a poner esto acá, esto acá, perfecto, todo esto acá, esto acá, vamos bien, ahí estamos, ahí estamos, y vamos a, vamos a elegir esta mochila para ponernos para llevar más que nada, ahí estamos, vamos vamos a dejar esto por acá, ahí está, y vamos para, vamos a buscar comida primero, vamos a buscar comida, vamos a llevarnos a esta, carne de zombie para optimizar espacio, etcétera, vamos para afuera, vamos para afuera, y ahora lo que vamos a hacer, es mandar a estas ovejas, 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 mandamos a las ovejas, no hay nada, ahí está, mandamos a la oveja, vamos tirar, vamos a tirar esto sinceramente, y, bueno tenemos esto así, no, tenemos esto así, aquí, donde vamos, dijimos que íbamos a hacer un estilo de ladrillo también, ahí va quedando con el tema del ladrillo, ahí está, perfecto, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, y está muy así por ejemplo iría quedando sinceramente iría quedando un estilo así de ladrillo voy a necesitar un poco de igual de cosas necesitar lo que deben hacer un poco de hacer una cosa no estoy construyendo y no hay nadie etcétera voy a poner esto así voy a necesitar esto a propósito vamos a subir comida perfecto y bueno va quedando con el tema la casa de ladrillo etcétera y la verdad me va gustando bastante pero que a ustedes también a mí me va gustando vamos a ver esto a ver vamos ahí perfecto 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 vamos a ver cómo va quedando así 345 y ahí vamos 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 y ahí quedaría ponele que quedaría no quedaría con uno no sé no sé cómo quedaría sería sería por ejemplo vamos vamos para acá vamos a hacer la vuelta a esto estaría bueno pues esto sería a dos segundos gente ok vamos 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 chau 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 affects y así sería más o menos lo que van a hacer como quedaría con el ladrillo más o menos la verdad a mí me va gustando sinceramente y acá voy a hacer una estructura creo que de 2 para darle el toque o acá creo que acá mejor si acá una estructura de 2 me quedé sin arillo pero bueno ahí va quedando va quedando de a poquito de chile va quedando me va gustando como van quedando las estructuras pero que los suscriptores también etcétera pero que les está gustando a ustedes también a mí me va gustando bastante acá tenemos que cerrar acá sinceramente y acá puse acá para que crezcan vamos a poner como una escalerita caminada vamos a poner una escalerita acá toda la estructura vamos a hacerlo en cámara sinceramente de a poco por los capítulos y todo eso etcétera voy a farmear farmear atrás atrás de cámara ya no lo voy a grabar sinceramente vamos a abrir esto y esto acá acá lo que me gustaría de poner ahí tac me gustaría poner esto así sería entonces necesito ir necesito que las puertas estén abiertas porque vamos a estar trabajando vamos para acá y lo que sí me gustaría que era a ganar por ejemplo esto y vamos a dar un toque de de flores de flores por ejemplo vamos a hacer un jardín ahí a mi mamá le gustaba bastante el jardín lo que nacer a los jardines etcétera las flores a mí no me llamaba mucho la atención pero pero bueno a mi mamá sí entonces vamos a hacer un jardín a una hora a ella le iba a decir hace poco falleció creo que 1 creo no creo que dos meses por ahí entonces bueno vamos a hacer un jardín citó acá en micrón ahí y no nada que ver como que me equivoqué era así no yo quería poner las plantas igual ojo bueno ahí ponemos una y una y y otra y por ejemplo muy bien ponemos una y otra y vamos a poner otro tipo de planta por ejemplo ahí a poner esto es así ponemos esto así ponemos esto así seguimos poniendo seguimos plantando plantando así espero que les esté gustando gente seguimos plantando así espero que les esté gustando gente ahí seríamos más o menos ahí ¿no? como un... como un... como así... a ver... así... a ver... así... a ver... así... está perfecto... y sería más o menos así después se van poniendo más... más plantas lindas etcétera y todo eso... pala necesitamos pala... craftear palas... vamos a ver... tenemos una mesa de... ¿dónde está la mesa? a ver a ver... o dónde está la mesa de acá... a ver... a ver... a ver... a ver... vamos a craftear lo que van a ser dos palas... ah... ya tenía palos miran... y vamos a poner esto que quería hacer... y vamos a poner esto que quería hacer... esto debería ser perfecto ahí estamos vamos a poner el caminete un poco más para acá y así estaría más o menos lo que va a hacer el jardín gente va quedando de a poquito más que nada y acá vamos a poner lo que van a hacer estaría bueno poner tintura etcétera o sea tintes y todo eso vamos a ver que sale de acá pero acá como un jardincito quedaría quedaría bien más que nada a la vista de afuera quizá estaría bueno poner un cuadro ahí voy a poner un cuadro y acá vamos a seguir poniendo ahí por ejemplo y después ponemos más planta y necesitamos tortuguitas, tortugones, necesitamos más ladrillos sinceramente vamos a tener que necesitar más ladrillos vamos a necesitar más ladrillitos que vamos a estar farmeando en en lo que van a hacer en en casa obviamente cerca de casa etcétera vamos a ver necesitamos poner nuevamente necesitamos poner nuevamente esto ahí así que tortuguitas, tortugones vamos a dejar lo que van a hacer este gran capítulo por acá sinceramente no hicimos mucho pero algo fue algo mostré sinceramente mostré lo que van a hacer los cofres mostré como se se hace una antorcha una mega antorcha para que no aparezcan lo que van a hacer lo que van a hacer zombies scraper etcétera mejor para si no nos matan literalmente y nada contentísimo ah y acá ya que estamos ya que estamos por ejemplo tenemos esto y tenemos esto vamos a hacer una cosita que cosita dirán ustedes vamos a a seguir haciendo la pieza antes de de irnos obviamente antes de irnos vamos a colocar esto así que a bastante bastante bien que quedaría más que nada eh que haría ahí perfecto y acá también vamos a poner cuadro flores planta etcétera la maceta como como se hacía la maceta a ver maceta maceta no me acuerdo bueno 3 del ladrillo perfecto serían 3 del ladrillo serían tenemos 2 del ladrillo ok tenemos tenemos que hacer maceta gente para empezar a decorar vamos para empezar a decorar y acá podemos poner como una como una mesa vamos a empezar a decorar yo atrás de cámara voy a empezar a farmear voy de para para preparar los capítulos porque a mi me gusta lo que van a hacer antes de grabar preparar los capítulos etcétera para que no se les sea tan tedioso a ustedes avanzamos bastante así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugo y nos vemos para el próximo capítulo de minecraft planeta craftopia chao esa chao 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 Gracias.